Hola a todos y feliz año, espero que hayáis tenido una buena entrada de año y que este año 2023 os traiga mucha salud y muchísimas cosas buenas. Bueno, vamos a empezar con el primer vídeo del año. En este vídeo me vais a estar acompañando durante un ratito que tengo esta tarde antes de salir, porque tenemos que hacer unos recados y vamos a salir, pero voy a aprovechar y voy a dejar un poco la casa recogida, así que me vais a estar acompañando. Bueno, como ya sabéis yo siempre me pongo música, así que en esta ocasión lo primero que he hecho ha sido buscar en Youtube un canal de los que a mí me gustan, para ponerme música que me acompaña durante este ratito. Y bueno, pues ya lo que voy a hacer va a ser, como habéis visto, retirar un tendedero que ya está oscureciendo y ya sabéis que en mi zona hace muchísima humedad, así que lo primero que he hecho ha sido ya sacarlo de ahí, porque si no me va a coger la ropa esa humedad que la deja otra vez mojada y como ya está seca, pues nada, hay que sacarlo. Y aquí lo que estoy haciendo es doblar unas alfombras y voy a sacar también una toalla que he dejado secando, porque yo cuando nos duchamos siempre las dejo en el tendedero para que se sequen. Y lo que voy a hacer ahora también va a ser retirar lo que tengo tendido, que lo que tengo aquí mismo son trapos de cocina, que, bueno, trapos de cocina y trapos en general, paños de microfibra, de algodón, los de fregar los cristales, pues siempre que hago una lavadora aprovecho para meter todos los paños sucios y lavarlos todos de una sola vez. Así que bueno, pues los he sacado todos y ahora lo que voy a hacer va a ser doblarlos para luego guardarlos en su sitio. Voy a seguir con la ropa porque tenía puesta una lavadora que ya había terminado, es una lavadora de ropa oscura, así que bueno, pues ahora que ya tengo el tendedero libre, lo que voy a hacer va a ser retirar de la lavadora la ropa que ya está lavada y tenderla. Obviamente pues la voy a tender dentro de la habitación, porque ahora no tiene sentido que lo vuelva a sacar afuera si quiero que se me seque. Y bueno, yo ahora la tiendo aquí porque es la habitación nuestra, que es la más grande, es la que tiene más espacio, pero luego cuando ya nos vamos a dormir la cambio de habitación para que esa humedad no se quede en nuestra habitación. Que esto no es bueno respirar tampoco. Así que nada, lo que hago ahora es tenderla, tiendo pues todo lo que he lavado. Que por cierto, he probado un detergente y un suavizante nuevos que no había probado y estoy muy contenta la verdad. No sé si os habéis fijado cuando he sacado la ropa de la lavadora que estaba oliéndola. Pues huele súper bien, son de aloe vera, luego os los enseño y os digo cuáles son. Porque la verdad es que me ha gustado mucho y la combinación entre ellos me ha encantado. Bueno, pues ya he terminado de tender toda la ropa. Os lo he enseñado todo para no aburriros, así que bueno, aquí veis todo ya tendido. Y ahora lo que voy a hacer va a ser meter en el cesto los paños que he doblado y voy a guardar en el baño las alfombras que he doblado antes y la toalla. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner otra lavadora. Esta lavadora va a ser de ropa blanca, toallas y sábanas. Y lo que voy a hacer va a ser programarla para que se lave antes, bueno, para que termine el lavado antes de que me vaya a acostar. Y así la meto en la secadora y ya por la noche pues que se vaya secando en la secadora. Y bueno, aquí os voy a enseñar ahora el detergente nuevo que me he comprado. Es de la marca Asevi, no sabía que hacía también detergente para la ropa. Y como veis contiene aloe vera. Lo que hago es llenar este cacito que es de otro detergente que tenía. Lo meto dentro de la lavadora. Y ahora el suavizante que estoy utilizando es el Mimosin, también de aloe vera, que creo que es nuevo. A mi Mimosin siempre ha sido la marca de suavizante que más me gusta. Y bueno, hacía mucho tiempo que no la compraba. Y como he visto esta y la tenían de oferta, además en el súper dije, pues venga, la voy a probar a ver qué tal. Y me gusta mucho, tanto como deja el olor de la ropa y como la deja de limpia, la verdad. La deja muy limpita. Bueno, aquí estoy metiendo los trapitos que había lavado. Ya sabéis que los meto en esta gaveta. Tengo que... no lo he hecho. Ya os dije que tenía que hacer limpieza. De estos trapitos, de estos paños. Y lo tengo que hacer porque es que tengo muchos y muchos viejos ya. Y los tengo que ir renovando. Y también tenía este trapo de cocina que lo estoy doblando. Yo lo doblo así, lo enrolladito. Lo guardo ahí en su cajón y así me caben mucho mejor. Y ahora, eso ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recoger un poquito la cocina. Que no es que la tenga desordenada porque no está. Lo que tengo son aquí unas sartenes, unas ollas, unas cacerolas que he lavado esta mañana y las he dejado secando. Y este mediodía no las he recogido, así que las tenía pendientes de guardar. Bueno, aquí está Kiwi, haciéndome compañía. Siempre que estoy en la cocina está conmigo. Y bueno, luego la vais a ver en acción porque es que últimamente está un poco trastillo. Pero bueno, es muy simpática, es muy simpática. Pues nada, aquí veis que tengo cacerolas, tengo una olla, tengo coladores, tengo sartenes. Y son cosas que siempre lavo a mano. Y así dejo más espacio en el lavavajillas. Y bueno, y así también me aseguro de que quedan bien. Porque a veces en el lavavajillas no quedan tan limpias. A veces ponemos cosas encima y no se acaba de limpiar todo bien. Así que bueno, pues lo limpio siempre a mano, que no me cuesta nada. Es un momentito y ya está. Aquí pues nada, recolocando un poquito las cosas. Ahora voy a quitar los paños con los que he secado. Por cierto que este paño azul que veis es el que utilizo para limpiar las caquitas de Kiwi. Y de mientras que yo estoy buscando el detergente del lavavajillas, guardando este paño. Pues ella me está mirando. Sabe que me he agachado y se pone a buscar como debajo del fregadero. Si os fijáis está mirando hacia abajo todo el rato a ver por dónde salgo. Y está ahí curioseando. Es más graciosa. Miradla, miradla. Ahí mirando a ver dónde estoy. Pero es que luego cuando salgo y cuando empiezo a meter cosas se va corriendo. Bueno, lo veréis. Que ahora yo ya cojo y saco el lavavajillas. Y dice, uy, mírala, aquí está. Pues ala, me aparto y se va. En fin. Bueno, voy a lavar, que tenía esto pendiente, este colador desde Ikea, que lo tengo desde hace yo que sé cuántos años. Pero es un colador que siempre lo tienen. Lo tienen en diferentes colores, creo. Y esta cacerola, que estas dos cosas son las que he utilizado para hacer la comida de hoy. Y no la había lavado porque como no tenía espacio para dejarlas secando, ya dicho es igual. Luego ya la lavo y ya está. Estaba un poco perezosa, la verdad. Así que nada, las lavo y las voy a dejar aquí secando. Voy a aprovechar para darle un repasito también al fregadero con el mismo estropajo, con el lavavajillas. Le doy un poquito a la encimera y así ya la dejo limpita. Ya estaba limpita, pero bueno, siempre me gusta darle un repasito. Con el paño de microfibra, lo aclaro todo y ya está. Voy a guardar ahora unos tuppers de cristal que siempre los guardo en este armario. Voy a dejar las tapaderas y ahora coloco los tuppers. Este movimiento de cámara pequeño que habéis notado es que Kiwi se pone encima de la cámara. Está un poco trastillo, ya os lo he dicho. Miradla. Kiwi. Kiwi, bájate mi cabeza. Kiwi, a ver, ¿dónde estás? Que no te veo. ¡Hala! ¡Ay, esta pajarita! Ya os lo he dicho, está un poco trasto. Bueno, lo que estoy haciendo ahora va a ser rellenar esta botella de gel de lavarse las manos. Yo siempre tengo un dispensador con gel para lavarme las manos en la cocina antes de cocinar y ya se había terminado. Y ahora la estoy rellenando con este gel nuevo que es de sales minerales y huele súper bien. Y nada, pues yo siempre lo relleno con gel del cuerpo que me sale mucho más económico. Y ahora, pues ya tengo rellenada la botellita, el dispensador, lo mezclo un poquito para que no se quede... Bueno, para que lo último que queda de la otra pues se mezcle con la nueva y ya la tengo lista. Voy a recoger las cuatro cositas que hay en el comedor que, bueno, hemos estado haciendo deberes. Yo he estado haciendo cosas con el ordenador y, bueno, pues lo he dejado ahí. Y ahora, pues ya antes de irme, lo voy a recoger todo. Y, bueno, pues aquí ya veis que estoy recogiendo la mesa, voy a colocar ahora bien el tapete. Aquí ya me he hecho al final una coleta porque ya me estaban dando los calores y me estaba molestando mucho el pelo. Y, bueno, pues me he recogido el pelo. Y, bueno, pues aquí ya veis, está la manta mal puesta. Bueno, nada, simplemente lo que voy a hacer va a ser recolocarlo todo bien. Guardar unos platos que tenía pendientes que van aquí en el armario. Colocar bien la manta, colocar el tapete del centro de la mesa que tenemos delante del sofá. Y ya está, porque el comedor... Realmente no estoy haciendo una limpieza, estoy colocando las cosas en su sitio. Por cierto, esto es una bata. Pero es que es tan calentita que la tenemos aquí en el sofá porque por la noche nos la ponemos por encima y estamos muy calentitos. Nos calienta más que la manta. Y aquí ya, pues voy a pasar ya a terminar con la cocina. Voy a pasarle el aspirador. Que cada día le paso el aspirador y ahora lo voy a fregar también. En total, para que os hagáis una idea, he tardado más o menos una hora en hacer todo esto. Porque entre que he puesto lavaduras, he tendido, he extendido y todo, bueno, pues tardas un ratito. Pero bueno, ya era más o menos el tiempo que tenía antes de que nos fuéramos, así que me lo he aprovechado bien. Bueno, aquí estoy rellenando el cubo de la fregona. La relleno siempre en esta ducha. Le pongo agua. Nunca lo lleno hasta arriba. Lo lleno hasta la mitad del cubo normalmente. Y bueno, después de rellenarlo, le paso un poquito de agua al plato de ducha. Le estoy poniendo ahora, desde hace ya un tiempecito, estoy utilizando este fregasuelos de bosque verde que se llama Spa. Y me deja el suelo súper limpio y huele genial. Me encanta el olor que tiene. La verdad, me gusta mucho. Así que cuando se acabe, seguramente lo voy a repetir. Y aquí ya, por último, voy a fregar el suelo de la cocina y listo. Ya habré terminado por hoy. Así que bueno, hasta aquí sería este vídeo. Como siempre os digo, que espero que os haya motivado, que os entren ganas de poneros a hacer vuestras limpiezas en vuestras casas. Así que nada, yo muy feliz por el año que he tenido, 2022, en relación al canal. Estoy muy agradecida por toda la gente que se ha suscrito, por esta comunidad que hemos creado, por todos los consejos que me dais. Y muchísimos los pongo en práctica. La verdad es que me ayudáis mucho, que al final se trata de esto. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. También podéis seguirme por mis redes sociales, que las tenéis por aquí. Ahí siempre subo contenido diferente al que tenéis aquí en YouTube. Así que os invito a que me sigáis también por allí y compartáis un poquito conmigo el día a día que voy subiendo. Y yo me despido ya de vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito. Chao. 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 Chao.